Esta canción es para ustedes, amigos de Chumimilcas, el Perú, América y el mundo. Esta canción es para ustedes, amigos de Chumimilcas, el Perú, América y el mundo. Y arriba, Perú, América y el mundo. Recuerdos, recuerdos, Chumimilcas, plaza ya, contrario, chaga igual, tu payona y plaza ya. Y arriba, tu payona y plaza ya, guayunia, guayunia, guayunia. Solamente recuerdos. Y arriba, tu payona y plaza ya, guayunia, 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 guayunia. Guayunia, guayunia. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y un prospero año nuevo! ¡Feliz Navidad! 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 Palmitas arriba, palmitas arriba, palmitas arriba Palmitas arriba, palmitas arriba, palmitas arriba, palmitas arriba Palmitas arriba, palmitas arriba, palmitas arriba, palmitas arriba Palmitas arriba, 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 palmitas ¡Vamos, señor! ¡Renando sin daña! ¡Y esposa, segundo y no en cena de hijos! ¡Santo lo más con la vida! ¡Sigue! 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 ¡Sigue, Renato! ¡Comparte, comparte! ¡Que no te cuesta nada! ¡Salud! ¡Britemos en casita! ¡Brindemos con la chelita! ¡Saca ese vinito, ese champancito! ¡Ajá! ¡Vamos, Naira! ¡Vamos, Naira! ¡Eso, el osito! ¡Abra, rica! ¡Qué pasó, qué pasó! ¡Bueno, mi gente! ¡Bueno, los hermanos! ¡La falta! ¡Predy Wilson, Edwin, la falta! ¡Y la señora Inaria! ¡Songo, bolitas! ¡Señor José! ¡Qué bonito! ¡Aguien chulo! ¡Chumibinda! ¡Chumibinda! ¡Eso! ¡Ey! ¡Bueno! ¡Diamantes de Chumibinda! ¡Vamos, Diamantes! ¡Vamos, Diamantes! ¡Ajá! ¡Vamos, José! ¡Échale, guancha! ¡Ven, Martín! ¡Eso, sí! ¡Bueno! 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 ¡Romero Castillo, Víctor! ¡Amena Romero Castillo! ¡Santi Dópez! ¡Hermanos Montañés! ¡Fuerza, cocha! ¡Bueno! ¡Javier! ¡Ven! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven! 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 ¡ uhh! ¡Vamos, Diamantes! ¡Vamos Corre! ¡Ven Jorge Marta! ¡Vamos Juanseo! ¡Vigalina Choque! ¡Maná! ¡Gracina Solibra! ¡Manita Jorge Cárdenas! ¡Maná y Lucisa! ¡Vamos Verán de López! ¡Comparte! ¡Comparte! ¡Vacu! 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 ¡Niño Jesús! ¡Tá por el Jesús! ¡Lazaban pa' ver alabar! ¡Ya fue plazable por el Jesús! ¡Guairía, guía! ¡Guairía, guía! ¡Canciones inalienables! ¡Canciones que están enfrentadas en tu corazón! Esos, es el sentimiento de Flor de Capulí No hay más, no hay otra, ni habrá Señor Vamos, Rámulo Cabrera Eso Sigue, sigue Rápula, panarancho Májeño y con la noche Díselo Rápula, panarancho La costa y tú, las atarizas La sapa, papá, brindas, chorizo Yo me emplaza, brindas, atarizas Buen día, guía, buen día, buen día ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, España, Flávia, Capulí! ¡La vida, suena sola! ¡Sí o no! ¡Capulí, chocorilazo! ¡Seguimos con elante! Compartiendo, difundiendo y defendiendo a nuestra baila chunivistana ¡Echa vez! ¡Seguimos, seguimos! ¡Así! ¡Ajá! ¡Para mi gente de Guancabalica! ¡La gente de Yauri! ¡Maucana! ¡Nos vemos! ¡A Colamba! ¡Gracias hermanos guancabalicanos! ¡Va a gustar de nuestras acciones! ¡Uh! ¡Vamos, cruce, marques! ¡Vamos, cruce, marques! ¡Tú, fillas, canto de la vida! ¡Ahá! ¡Vamos, cruce, marques! ¡Cuidado, marques! Cargullo, jolato, solito Plaza, papá, pepe, solito Chape, plaza, pepe, suelta, reto Guayuría, guía, guayuría, guayuría ¡Sí, señor! ¡Para todos los cargullos! ¡En todos sus militas! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Siempre sacando cara a fecho! ¡Panchu y vingas y toda su gente! ¡Vamos, hotel! ¡Poniboccio y el señor Anicel Huancari! ¡Y esposa Judith Guamaní! ¡Vamos, diamantes! ¡Vamos, diamantes! ¡Panchu Internacional! ¡Sincones, sincones! ¡Échale! ¡Panchu y el señor! ¡Panchu y el señor Anicel Huancari! ¡Panchu y el señor Anicel Huancari! ¡En calma a la sombría! ¡En abría Perú! ¡Se ha recolorado! ¡A la chima, la chima! ¡Panchu y el señor! ¡Ganchu y el señor Silvamara! ¡Y esposa Julián Alba Montenor! ¡Panchu y el señor! ¡Panchu y el señor Silvamara! Ahora, una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita. ¡Vamos, Lucas! ¡Ajá! ¡Vamos, que necesitas! ¡Vamos, Fernando! ¡Cómo bailan los sapoches de humareno! ¡Ganá! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Somos! ¡Los amos de la guaynilla! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vaná! ¡Guancio! ¡Vaná! ¡Y un risa! ¡Vaná, Ramiro, Ronald, Suelda, Luna! ¡Ey, guapaní! ¡Eso, eso! ¡Vaná! ¡Gran gente! ¡Vanita Flores, siempre! ¡Te llevamos en nuestro corazón, Flor de Capurinita! ¡Gracias! ¡A la gente junta de montón! ¡A Marruz y Mincha! ¡A la Constantina Bolina! ¡Cristal Andrés! Salud! ¡A lugar! ¡Gracias! y agua en el día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!